Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Muchísimas gracias. Qué alegría contar con su sintonía a esta hora. Esto es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos, de aquí y de allá. En esta entrega, en el día de hoy, le vamos a estar actualizando de todo lo que es el sector turístico en la República Dominicana. Vamos a ir mirando cómo van los nombramientos, las designaciones para el próximo periodo de gobierno. Vamos a hacer una directa también con el doctor Yomare Polanco, quien nos va a decir cómo va su caso con relación a la Diputación de Ultramar de Estados Unidos. Una posición tan importante para lo que estamos recibiendo aquí. Y todo lo que se ha manejado en el sector turístico, en nuestra política exterior. Así que un contenido súper interesante que le vamos a proponer. Pero de todos modos, quiero invitarles a que ustedes accedan, no hoy, sino diariamente a nuestro portal. Somos de Quisqueya.com es nuestra edición digital, donde diariamente usted podrá estar informado de la actualidad de los dominicanos dentro y fuera del país. Así mismo, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal YouTube. Somos de Quisqueya TV. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero en breve vamos a conectar con Salvador Batista, uno de nuestros colaboradores expertos en materia turística. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de New Brunswick, en New Jersey. Pero en esta ocasión vamos a conectar de inmediato con nuestro queridísimo Salvador Batista, con quien vamos a conversar de la situación del turismo en República Dominicana. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo estás? Jenny, gracias por la invitación y feliz primero de compartir contigo y todos los amigos que te siguen en diferentes plataformas de redes sociales y hablar sobre todo sobre la situación del turismo que está viviendo aquí la República Dominicana y de realmente cuáles han sido las medidas que se han tomado y cómo ha transcurrido en los últimos meses el sector turístico. Sí, hemos visto que han reactivado lo que es el toque de queda e incluso que lo han dividido por grupos de provincias dependiendo del nivel de contagio. Pero en el caso particular de sábado y domingo, todos estamos en toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Ha afectado eso el turismo o no? Porque hay mucha conclusión. Sí, mira, en el caso del turismo, tú sabes que si nos vamos a nivel general, el turismo ha sido uno de los sectores que más desfavorecido ha sido con el tema de la pandemia. Y las iniciativas lamentablemente que se han tomado a última hora es que toman en cuenta el sector turístico, pero con las últimas medidas anunciadas por las autoridades, realmente no han querido tocar directamente el sector turístico. Por ejemplo, los protocolos y lo que se anunció en estos días, sobre todo la semana pasada, sobre el toque de queda, el sector turístico se mantiene intacto. Es decir, que los hoteles continúan trayendo a turistas, tanto locales como extranjeros, lo que han podido moverse de un país a otro cuando las fronteras están abiertas. También el turismo local. En este caso, los hoteles están abiertos, las playas en determinados horarios también han estado abiertos. Y los restaurantes se han limitado mayormente a recibir X cantidad de personas, menos del 50%, que pueda ocupar el establecimiento. Y sobre todo, se está procurando que ese establecimiento tenga lugares al aire libre, para que la gente no esté en un determinado local, con cierta cantidad de personas, una muy cercana a la otra. Es el caso también de algunos restaurantes del área triestatal, más en New York, porque en New Jersey todavía se cumplen muy a cabalidad las medidas y existe todavía mucho temor de abrir restaurantes. Pero, ¿qué pasa con nuestras fronteras, los vuelos? ¿Cómo están operando? Mira, actualmente en algunos países de América Latina, sobre todo Argentina, Panamá, Colombia y Brasil, están cerradas las fronteras. Por ejemplo, no pueden viajar ningún tipo de avión ni líneas aéreas, precisamente por eso, porque esos países están cerrados y no están llegando vuelos a la República Dominicana. Actualmente, los vuelos que están llegando así, con una línea turística, mayormente son de Estados Unidos y de Cánada. En el caso de Europa, que muchas personas me han dicho, mira, pero yo veo gente volando, veo muchos europeos, llegando a la República Dominicana, sobre todo en la zona de Punta Cana, son europeos, mayormente que son ciudadanos o residentes. Son personas que pueden viajar de Europa a la República Dominicana y viceversa, pero un dominicano que quiera hacer turismo en Europa, actualmente no lo puede hacer, por la situación que se ha presentado, sobre todo en la Unión Europea, tiene cerrado. Casi todos los países han autorizado solamente 15 naciones, incluyendo solamente dos de América, que ha sido Uruguay y Canadá. Los demás países están cerrados para visitar los diferentes países que componen la Unión Europea. Por ejemplo, ahora mismo la ocupación hotelera en la República Dominicana es de menos de un 20%. Es muy mínima en comparación con estos meses de verano, donde se esperaba más de 3 millones de personas, es decir, más de 900 mil turistas, sobre todo en norteamericano y europeo para esta temporada. Apenas los hoteles tienen un 10%, que es realmente relativamente nada. Y la zona de Bávaro, Punta Cana, es bueno aclarar que de cerca de 75 hoteles, apenas están abiertos 27 hoteles. En el caso de Puerto Plata, la mayoría de los hoteles están cerrados, algunos piensan abrir a partir de agosto o noviembre, cuando comience la temporada de invierno. La zona más cercana a Santo Domingo, que es Boca Chica, todos van a estar cerrados hasta noviembre. Es decir que precisamente la temporada de verano para muchos hoteles y zona turística del país fue nula. Y por la situación que se está viviendo, que comienza ya a partir del mes de noviembre. Ok. Entonces, desde el punto de vista de tu objetividad periodística, ¿qué tiempo tú crees que podría tomarse la República Dominicana para reponerse por lo menos en un 50% en el sector turístico? Bueno, un 50% va a ser un poquito difícil. Los hoteleros mayormente prevén que ya para la temporada de invierno estaría la ocupación hotelera en un 30%. Solo un 30%. Solo un 30% y la reactivación comenzaría en el primer trimestre del 2021. Y acuérdate de algo. Por ejemplo, aquí de una forma u otra el tema político influye bastante porque estamos en una pandemia, estamos en un cambio de gobierno y dentro de poco tendremos un nuevo ministro de turismo. Es decir, que son tres situaciones media complicadas que de una forma u otra mantiene al sector, quizás al sector empresarial lo mantiene tenso y a nivel internacional con la pandemia también mantiene tenso a los miles de turistas. Sean dominicanos residentes que venían para la República Dominicana en esta temporada o sean los turistas que ya habían planificado sus vacaciones para este interesante punto del mundo que es nuestro país. Así es. Bueno, Salvador, más que agradecida de poder conectar contigo directo desde la República Dominicana y para tratar temas tan importantes y del que sabemos que estás muy calificado para hablar. No, gracias de verdad. Y yo sí quiero exhortar a la gente que sigan tomando las medidas, un ejemplo, que apoyen todas las iniciativas que se han tomado porque es en beneficio precisamente de cada uno de nosotros y en beneficio también del país. Sobre todo un país que vive casi un 70 por ciento del turismo es una de las fuentes principales. Recibimos casi 7 mil millones de dólares por concepto de ese renglón. Entonces ahora mismo lo que se requiere es prudencia, tomar las medidas, los protocolos que han anunciado las autoridades, los mismos hoteleros y ver si ya se puede sentir o se puede ver una luz en el camino en este final de año, si Dios quiere. Así será, ¿verdad? Somos un pueblo que creemos mucho y la fe mueve montaña. Así mismo es. Bueno, gracias Salvador. Quiero invitar a los amigos televidentes para que sigan también tu portal Recorriendo con Salvador. Gracias. Sí, pueden seguirme a través de las redes sociales en Instagram Salvador Batiste sin la A en mi portal Recorriendo con Salvador.com es un portal de videos y de noticias turísticas donde la gente puede disfrutar un sinnúmero de atractivo que tenemos dentro y fuera del país. Así es, como somos de Quisqueya. Gracias Salvador a ustedes, amigos. Quiero invitarles a que nos acompañen en una brevísima pausa comercial, pero a regreso vamos a conversar con el aspirante todavía al diputado de Ultramar, doctor Yomare Polanco. No se muevan. Recorriendo con Salvador. Edición especial. Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Recorriendo con Salvador. En esta ocasión me encuentro en Bayreuth, una pequeña ciudad localizada en Alemania. Y miren ustedes qué la hace tan especial para un público amante de la cultura, tradición e historia. Con menos de 80 mil habitantes, pequeñas calles y un alto nivel cultural, Bayreuth enamora a todo el turista que llega. A menos de cuatro horas de Frankfurt, Alemania, esta ciudad ofrece atractivos para un público que ama el teatro y la ópera. Desde que llegas te encuentras con buena música, ya que es la ciudad donde se celebra el Festival de Bayreuth, un espectáculo de música clásica. Y desde su creación en 1876, se ha dedicado a la representación de óperas de la autoría del compositor alemán del siglo XIX, Richard Wagner. Sobre el particular decidimos visitar el Teatro de la Ópera del Magravé. Posee una espectacular sala de conciertos que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y que tras años de reforma, salvo la fachada, todo el teatro fue construido en madera a mediados del siglo XVIII. A pocos metros, el Museo de la Villa Bante, donde se instaló el maestro Wagner en el 1874 y se ha convertido en uno de los grandes lugares de culto a su memoria. Nos alejamos un poco y decidimos llegar a Eremitage. Este parque ofrece hermosas flores, impresionantes lagos e increíbles vistas de castillos. Es ideal para pasear un día completo, ya que es impresionante toda su vegetación. Luego conocimos el nuevo palacio, lugar donde vivían y gobernaban los reyes o marqueses. Y que aún mantiene esa atmósfera soberbia y elegante. A los turistas se les aconseja dar una vuelta por los hermosos jardines que hay en los alrededores de la propiedad. Que se mantienen desde la construcción del palacio. Medio cansado yo, de tanto caminar, decidí saborear un helado en la heladería La Ópera. El más popular y visitado de toda esta ciudad. La música popular también es parte importante de esta pequeña ciudad alemana. Que vive casi un 100% del turismo cultural. Sus residentes sacan tiempo para darse un baño de melodía popular y aprender hasta dar unos pasitos de merengue. Sobre todo, de Juan Luis Guerra. Es bueno señalar que Bayreuth es una pequeña localidad de apenas 72.000 habitantes. Pero que la misma se caracteriza por ser una de las más cultas de Alemania. De esta forma concluimos este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted siempre, pero siempre habrá un recorrido en el conservador. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya. Y como le habíamos prometido al inicio del programa, vamos a hacer contacto directo con el doctor Yomare Polanco, quien todavía está luchando por esta diputación de Ultramar USA. Doctor, bienvenido una vez más. Esta es su casa, obviamente. Jenny, me fascina, me fascina estar aquí. Me gusta estar con ustedes, contigo, muy profesional, muy agradable. Con tu audiencia, que es tremenda. Pero un toque de queda, que Dios te bendiga. Aquí estamos. Amén. A Dios las gracias. Doctor, háblenos cómo marcha el proceso en el TSE, en República Dominicana, donde usted ha sometido un recurso para que sean recontados o revisados los votos nulos, que son más de 5.000 aquí en esta circuncisión. Mira, este lunes, este lunes a las 4 y 50 de la tarde, cumplirá 15 días ya esa iniciativa, ese recurso que nosotros sometimos al Tribunal Superior Electoral. se ha dilatado porque ellos tienen que mandarle a la gente de acá, de Estados Unidos, es decir, tanto a la OCDE, Fundación Electoral de aquí, tanto al PRM y tanto a la candidata que ellos dicen que ganó, le tienen que notificar y eso se coge casi tres días, después tres días para que ellos respondan, después tres días para ellos mandarlo para atrás. Así que si Dios quiere, yo espero que esta semana ya el TSE se pronuncie y dé el fallo a favor de que se revisen 5.567 votos nulos y casi 150 observados que tuvimos aquí en la circuncisión número uno de Estados Unidos. Y yo espero tan pronto se cuenten esos votos, se revisen y a ellos se les sumen los de ellos y a mí me den los míos y yo ganaré, porque esa fue la tendencia que tuvimos en Nueva York y esa fue la tendencia que tuvimos en Boston cuando se hicieron. Entonces, ahí la estamos tanto porque New Jersey, Pensilvania y Washington se negaron a contar los votos aquí, se negaron a revisarlo aquí y tuvimos que ir allá al Tribunal Superior Electoral a someter esa instancia. Doctor, hemos visto como en algunos casos, como en Santo Domingo Este, habían proclamado incluso un diputado y con el reconteo tuvieron otro diputado de otro partido. Claro. ¿Podríamos estar en el primer caso en Estados Unidos de acuerdo a sus números? Claro que sí. Mira, aquí en la matemática no se equivoca. Nosotros teníamos 66.000 votantes en nuestro padroncillo. Nosotros sacamos, nuestro equipo de la circuncisión número uno, sacamos 31.852 votantes y a mí solamente me aparecen 14.250 votantes. Entonces, tengo que procurar donde están mis otros 16.000 votantes que yo sé que los sacamos a votar. Y yo no estoy pidiendo impugnación, yo no estoy pidiendo ni siquiera que revisemos todas las actas de nuevo y recontemos todos. Yo sé que en esos 5.617 votos están muchos de mis 16.000 votantes que yo ando buscando. Que me lo den, que me lo sumen. Y los de ellos que se lo sumen, oye, yo quiero que sea transparente. Yo tampoco no quiero ser un diputado si la voluntad de la mayoría no me quiso. Yo quiero ser diputado para democrático. Esto no es un fanatismo por ser diputado. Esto es por hacer lo correcto. Lo correcto es que yo tengo más de 30.000 gente que votaron y solamente aparecen 14.000. Entonces, lo correcto es yo luchar por esa gente y por su voto. Y claro, por la gente y por mi diputación que la gente cree en mí. Eso es todo. Así que las matemáticas no se equivocan. Hemos visto incluso un video en las redes donde cientos de votantes, para no decir miles, que dicen que quieren que se les revisen porque votaron por usted y entienden que no le fueron contados en su mesa. O sea, que tienen mucha solidaridad. Hemos visto también como líderes religiosos y de diferentes sectores se han pronunciado para que se revise, como usted mismo ha pedido. Todo esto, más de 5.000, porque votaron 20.000, 22.000 personas. Y entonces de esos 5.000 sean nulos es una suma de votantes. Es increíble la cantidad de votantes, de nulos. De votos nulos. Es más del 7%, es más del 7% de los votantes. ¿Qué eso define? Cuando lo normal es un 1%. Yo estoy perdiendo en el método de Hons por 49 votos. Estoy abajo por 49 votos y estoy abajo por 49 votos porque no han querido contar. Muchos de los votos buenos que tienen mi carita y los pusieron nulos. No lo han querido revisar. Es decir, que cuando revisen todos los votos nulos y aparezcan todos esos votos míos, yo ganaré por miles de votos. Así es. Bueno, nosotros que inauguramos, usted sabe que usted es de nuestros favoritos. Y claro, si Dios lo quiere y lo permite y hacen las cosas justas, sabremos que tenemos muchas esperanzas de un excelente diputado ultramar. Oye, Jenny, yo te agradezco esta oportunidad porque tu gente tiene que entender que esta lucha es por el futuro de la diáfora. Estas elecciones fueron caóticas. La Junta de Central Electoral en realidad dejó caer la pelota para que todos los votos anotaran. Aquí no hubo un arbitraje. Aquí hay que recordarle a todos, que todo el mundo lo ha dicho ya, que los colegios abrieron tarde, a la 12, a la 1 del día, que las mesas no estaban configuradas con los funcionarios de mesa, la Junta no tenía a nadie entrenado ahí, que cogieron de la calle gente para ser los presidentes, para ser los secretarios, para ser los vocales. Es decir, no tuvimos un árbitro. La gente sabe que fue caótico. La gente lo sabe. Yo estoy luchando para que la próxima vez el voto en el exterior no solamente sea un símbolo, sino que sea un hecho de verdad, donde sea una fiesta democrática, que se asegure que el derecho constitucional de los constituyentes, de ser elegidos y de elegir, se cumpla a cabalidad. Porque esta vez fue penoso lo que sucedió y ahí está el resultado. Más del 7% de votos nulos, que es un abuso. Y no es verdad que bajo esas condiciones, con 7.000 votos nulos, y yo perdiendo por 49 en el método de Jons, yo voy a permitir que mi gente, que salieron a votar, más de 30.000 personas que nosotros íbamos a votar, a ese 26.000 que teníamos en el padroncillo, no es verdad que yo voy a permitir que le quiten su diputado. Ese es su Diomare Polanco, diputado del Tramal. Y el 16 de agosto, no importa lo que dure el TCE ahora, el 16 de agosto sí es el que me voy a juramentar. Usted lo verá. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para usted. Y disculpe que siempre la interrumpimos en su agotadora agenda del día. Usted ve que voy de viaje, estoy de viaje, estamos en la carretera de viaje, pero es un honor siempre estar contigo, y muchas gracias por la oportunidad. Y nosotros estamos aquí en su zona, en New Brunswick. Oye, eso, yo pude haber estado ahí contigo. Así es, pero la próxima vez aquí la interrumpimos. La próxima vez me llama. Bendiciones, gracias. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya. Seguimos transmitiendo Somos de Quisqueya desde el municipio de New Brunswick en New Chess. Señores, en esta oportunidad quiero comentarles sobre unas aseveraciones que ha hecho el secretario de la Organización de las Naciones Unidas en un informe que presentó para América Latina y el Caribe sobre el manejo del COVID-19. Y lo más importante de lo que dijo el secretario es que se necesita cambiar los modelos de desarrollo de nuestros países para estar preparados para enfrentar cualquier situación. Vamos a ver el video. A medida que el COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, América Latina y el Caribe se han convertido en un foco de la pandemia. En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. Las mujeres, que constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los sectores económicos más afectados, ahora también deben soportar la carga de los cuidados adicionales. Las personas de edad y las personas con discapacidad corren un riesgo mucho mayor de morir a causa del virus. Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, al igual que los migrantes y los refugiados, también sufren de manera desproporcionada, pues entre ellos la vulnerabilidad se multiplica. Debemos hacer todo lo posible por limitar la propagación del virus y hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la salud. Además, debemos encarar sus repercusiones sin precedentes en el ámbito económico y social. El informe de políticas que publicamos hoy subraya una serie de medidas urgentes y a largo plazo encaminadas a lograr una mejor recuperación. En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ajudas contra el hambre. La educación se ha visto interrumpida en toda la región. Es indispensable priorizar la educación a distancia y, de manera general, la continuidad de los servicios dedicados a la infancia. Al mismo tiempo, la situación requiere urgentemente un mayor apoyo internacional. He hecho un lamamiento para poner en marcha un paquete de rescate y recuperación equivalente a más del 10% de la economía global. Los países desarrollados lo están haciendo por sí mismos, con sus propios recursos. En el caso de América Latina y el Caribe, la comunidad internacional debe proveer liquidez, asistencia financiera y medidas de alivio a la deuda. Los países de América Latina y el Caribe, y en particular los pequeños estados insulares en desarrollo, no deben quedar excluidos de la asistencia mundial. Es necesario ampliar la respuesta multilateral internacional a los países de ingreso medio. Debemos abordar también los desafíos estructurales más amplios. Para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, y lo supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. También conlleva una mayor integración económica regional, y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica. Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, y que la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales. Expreso toda mi solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, que al enfrentar esos desafíos deben guiarse por la solidaridad y la compasión. Juntos podemos superar esta crisis y construir sociedades inclusivas y sostenibles para todos. Gracias. Y precisamente siguiendo con el tema, la Comunidad Europea donó a República Dominicana una importante suma de recursos y equipos para combatir el COVID-19. Veamos. Quisiera iniciar, obviamente, agradeciendo el apoyo que nos ha dado la Unión Europea y cada uno de los países miembros de la Unión Europea a lo largo de todos estos años. Los países como Francia, Países Bajos, España, podemos resaltar, entre muchos otros, nos han estado ayudando, apoyando, en este caso con una donación que va al Servicio Nacional de Salud. En el día de hoy queremos hacer entrega de equipos médicos y de protección personal, así como medicamentos contra el COVID-19, para apoyar las labores del personal médico que trabaja para evitar la propagación del virus. Esta entrega se hace posible gracias a la rápida reorientación de recursos de los proyectos que financian la Unión Europea y sus Estados miembros, a solicitud del Estado Dominicano. En esta ocasión, los materiales de equipo son adquiridos a través del proyecto para el fortalecimiento de la gestión de riesgo ante desastre en la República Dominicana. Esta entrega, hoy al Servicio Nacional de Salud, anteriormente estuvimos con una entrega a la defensa civil, está yendo a entidades que son los que están en el frente de esta ardua batalla y que debo decir que cuando pasen los años el país tendrá que reconocer a todos esos héroes anónimos que estuvieron ahí, en cada uno de esos lugares, dando lo mejor de sí mismos, poniendo en riesgo sus vidas para garantizar las nuestras. Señores, y la República Dominicana y Estados Unidos cumplieron 135 años de relaciones diplomáticas. Es un importante video que preparó la Cancillería de República Dominicana. Vamos a ver cuáles han sido los principales logros. La diplomacia de República Dominicana históricamente ha estado orientada a establecer y fortalecer las relaciones con las demás naciones del mundo y en las memorias de nuestra política exterior han sido inscritas fechas trascendentes que han cumplido con ese propósito. Dentro de esas efemérides se resalta el 17 de septiembre de 1866 que marcó el nacimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de Norteamérica y República Dominicana. Cuando fue reconocido el país y al mismo tiempo fue emitido el execuator a J.W. Courier como cónsul general dominicano en Nueva York. 18 años más tarde, ambos estados establecieron formalmente relaciones diplomáticas cuando John M. Landstone presentó oficialmente sus cartas credenciales como encargado de negocios ante el gobierno de República Dominicana el 26 de marzo de 1884. Precisamente el pasado 26 de marzo de 2019 representó una fecha muy especial y de singular importancia al conmemorarse el 135 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana, ocasión en la que ambos países festejan el fructífero vínculo de amistad y cooperación que han mantenido y que han visto consolidar a lo largo de todo este tiempo. Fruto de esta buena relación, actualmente hay suscritos 48 acuerdos bilaterales, activos desde el año 1909, y que hacen énfasis en temas sobre seguridad, comercio e inversión, cooperación, medio ambiente y migración, así como asuntos laborales, asistencia técnica, asistencia militar y extradición, entre otros. Algunos de los más recientes son el Acuerdo de Preautorización de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, firmado en diciembre de 2016, el nuevo Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos de América, suscrito el 12 de enero de 2015, aprobado mediante resolución 507-16, del 10 de junio de 2016, y vigente a partir del 15 de diciembre de 2016. El Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Dominicana sobre el Empleo de Dependientes de Empleados Oficiales, firmado en octubre de 2018. También, el Acuerdo para la Facilitación de Inversiones de Empresas Estadounidenses en Territorio Dominicano. Como principal socio comercial del país, las relaciones comerciales dominico-estadounidenses han estado matizadas fundamentalmente por el incremento de los intercambios y de la inversión extranjera, producto de los programas que Estados Unidos nos ofrecen con la preferencia comercial, y también como resultado del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana, DR-CAFTA, siendo este la piedra angular de la agenda comercial domínico-estadounidense. Durante estos 135 años, la agenda bilateral ha estado caracterizada por sucesos importantes, como la participación de ambos gobiernos en diálogos de alto nivel sobre temas de relevancia mutua, así como de visitas oficiales muy significativas, entre ellas, la reunión del presidente Danilo Medina con su homólogo Donald Trump en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre de 2018, donde, junto a representantes de otros 30 países, coordinaron acciones en la lucha contra las drogas. Dos días más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas, también atendió a una invitación que el mandatario estadounidense hizo a los países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU, en la que conversaron sobre tópicos concernientes a este órgano, y en el que República Dominicana, por primera vez en nuestra historia, resultó electa en calidad de miembro no permanente para el mandato 2019-2020. De igual modo, se destaca el encuentro del presidente Danilo Medina con el presidente Donald Trump y los líderes caribeños, celebrado el pasado 22 de marzo de Los Corrientes, para tratar temas de cooperación regional. Hoy es propicia la ocasión para felicitar a la República Dominicana y a los Estados Unidos por el 135 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. 13 mil millones de dólares en intercambio comercial, 5 mil millones en remesas, 3 millones de turistas estadounidenses que nos visitan anualmente, 2 millones de dominicanos que viven en los Estados Unidos, es una muestra suficiente para valorar la importancia de estas relaciones. Reitero mis felicitaciones, tanto al pueblo dominicano como al pueblo estadounidense. Desde décadas, Estados Unidos ha sido el destino de una parte considerable de la diáspora dominicana, registrándose la presencia de más de 2 millones de dominicanos, lo que representa actualmente el quinto grupo hispano residente en esa nación. Mientras que Estados Unidos es el segundo país de donde provienen más inmigrantes hacia República Dominicana, ya que más de 250 mil ciudadanos de esa nación viven en suelo quisqueyano. Esto en adición a que la mayor cantidad de turistas que recibimos son estadounidenses, llegando anualmente 2.7 millones de visitantes, lo que marca un importante 42% de todos los que ingresan al territorio nacional. Fuertes lazos históricos y sustanciales proyectos en común, que se irán potencializando en un contexto internacional de grandes retos y oportunidades, seguirán siendo los pilares que sustentarán las buenas relaciones diplomáticas existentes entre Estados Unidos y República Dominicana, con perspectivas muy positivas de consolidación. En esta fase entramos a informaciones importantes para la comunidad dominicana en Nueva York, y es precisamente en este fin de semana que un grupo de asociaciones y organizaciones comunitarias pidieron a la alcaldía de Nueva York que sean incluidos los comerciantes, pequeños comerciantes hispanos, en los paquetes de ayuda fiscal que se han implementado ante el coronavirus. Veamos el reporte con Rafael Pienz. El líder comunitario Josué Pérez demandó del alcalde Bill de Blasio y al presidente del Consejo de la Ciudad, Connie Johnson, la aprobación de la Ley de Supervivencia de Empleos de Pequeñas empresas que otorgan derecho de arrendamiento a largo plazo a pequeños negocios afectados por la crisis del coronavirus. Todos los presentes y todo el mundo sabe lo que pasó con Amazon, donde se le iba a dar 3 billones en taxes o en impuestos de exclusividad. Con esos 3 billones podríamos salvar cada uno de los pequeños negocios que están aquí en Washington High and Inwood. Y no solamente Washington High and Inwood, sino nuestras comunidades, el Bronx, Queens, Staten Island. Todos esos pequeños negocios pueden ser reservados con un negocio así. Entonces exigimos y demandamos que los pequeños negocios que puedan demostrar que puedan demostrar que están pasando por una crisis financiera, se les dé esa exención de taxes. Durante una conferencia de prensa, la dirigente comunitaria Silvia Smith leyó un extenso documento, el cual fue entregado al alcalde Bill de Blasio y al Consejo Municipal. Una vez más los líderes comunitarios y dueños de pequeños negocios estamos unidos y uniendo fuerzas para conseguir que pase la ley que nos proteja y nos favorezca, afirmar nuestros contratos de alquiler y nos den el derecho a elegir lices hasta 10 años. El también aspirante al Consejo por el Distrito 10 explicó al alcalde Bill Blasio y al presidente del Consejo Municipal, Cory Johnson, que en Washington Heights las pequeñas empresas enfrentan dificultades por la crisis para mantener sus negocios. Esa acta es la esperanza de esos pequeños negocios, de que cuando se le acabe el lease no se le mente de manera abusiva. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que tanto el Consejo Municipal como el Consejo Estatal le den una garantía de extensión de lease, aunque sea por los próximos 5 o 10 años a todos los pequeños negocios. En la conferencia participaron el activista de la industria del transporte, Héctor Germán Juan Tutu, el dirigente político y excandidato al Congreso de los Estados Unidos, Sammy Ravello, y el empresario Ramón Luna, quienes apoyan la iniciativa de Josué Pérez. Entonces, todos los negocios que han sufrido, que han sufrido pérdida y que hoy tienen la puerta cerrada, eso ha recaído en nuestra industria de taxi. Por lo tanto, las solicitudes hechas por Josué Pérez, que son los impuestos, nosotros lo creemos de lugar. Las personas que más están sufriendo en los pequeños negocios son personas de color, son personas inmigrantes. Y firmar esta petición es de suma importancia y exhortamos a la población en general que por favor se unan a nuestra petición. Josué, de nuevo, gracias por tu iniciativa. En nombre de lo que es el restaurante Chili in Bar and Grill, que es parte de lo que es negocios de pequeñas empresas aquí en Washington, apoyamos la iniciativa de aquí de nuestro líder comunitario, Josué Pérez, y damos gracias a Dios porque tenemos líderes como él, a los cuales apoyan y van a aportar lo que es un granito de arena para que nosotros los pequeños negocios podamos subsistir y poder reabrir nuestra economía. Ya que de nuestra economía y de nuestro desenvolvimiento, todo tipo de negocios, dependen las grandes empresas que hoy día son beneficiadas más que nosotros lo que son los pequeños empresarios y negociantes. Aquí todo el apoyo de parte de nuestro restaurante y yo sé que también de parte de los demás a nuestro líder comunitario, Josué Pérez, por el tema de su propuesta que tiene ante la comunidad. Al finalizar la conferencia se realizó un amplio recorrido con el propósito de recolección de firmas a los dueños de pequeños negocios del área de El Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Y otra información comunitaria también de interés para los dominicanos aquí en Nueva York es la parada del Bronx que en este año tendrá una modalidad virtual. Es una rueda de prensa que sus organizadores conjuntamente con la dirección ejecutiva de Canal América dieron detalles de este evento. Veamos el resumen. Debido a la pandemia del COVID-19, básicamente todos los eventos multitudinarios después de marzo del 2020 fueron cancelados y la Gran Parada Dominicana del Bronx no fue la excepción. Es por eso que Felipe Febles, director en funciones y la comitiva de la Gran Parada Dominicana del Bronx convocaron una rueda de prensa para dar a conocer que la ciudad de New York había cancelado todos los eventos, incluyendo la parada, la cual estaba pautada a efectuarse el día domingo 26 de julio del corriente año. La actividad se llevó a cabo en las oficinas de la Gran Parada Dominicana del Bronx y estuvo conducida por el comunicador Germán Batista. Felipe Febles confirmó la información. Nosotros en este momento, debido a la epidemia, a los problemas que hay, no hemos podido realizar esta parada, la número 31. No hemos podido realizar porque las autoridades no nos permiten el acceso a agrupaciones de gente. Nosotros en realidad cada año hemos tenido un récord a nivel de 1.300.000 personas a través de lo que lo ven en la televisión, internet y lo que están presentes en Gran Conco. Y esta vez, realmente, esas multitudes, las autoridades no permiten este tipo de multitudes. Por ese motivo, no se hace imposible. Así, la última noticia que recibí de la ciudad, del alcalde y del gobernador, que este octubre no hay ningún evento que pueda ser un evento masivo. No se permite más de 50 personas juntas en un evento, o sea, no nos gusta la mano, pero nosotros como organización también pensamos en la humanidad, en el pueblo y tenemos que colaborar con las autoridades. Sin embargo, la parada dominicana del Bronx sí se realizará este año, pero de una manera virtual, en conjunción con Canal América, Canal 1014 de Optimum, en el área triestatal. La única alternativa que podemos tener ahora es transmitirlo virtualmente, que aquí está Canal América, yo y Rodríguez, que está haciendo el trabajo y pienso que va a ser un buen trabajo, porque todas las instituciones de esta índole, eso es lo único que pueden hacer en este momento. Este es un reto del cual los directivos de la gran parada dominicana del Bronx están convencidos de que se hará bien. Jorge Rodríguez, CEO de Canal América, dio algunos detalles de cómo se coordinó y cómo se haría lo que será la gran parada dominicana del Bronx virtual. Realmente, hace un tiempecito le propusimos a Felipe y al comité de la parada dominicana del Bronx, para que no se quedara la tradición de más de 30 años sin hacer, y por la situación del COVID-19, que ha básicamente paralizado todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer normalmente, no parar la parada este año. Y le propusimos a la parada dominicana del Bronx hacerlo de forma virtual. Ahora, ¿de qué manera trabajaría esto virtual? Como ustedes saben, la parte virtual tiene mucho que ver porque vamos a integrar muchas videoconferencias o videollamadas envueltas ahí. Por ejemplo, si nosotros teníamos antes o siempre hemos tenido nuestro stage, nuestra tarima, donde entrevistábamos a todas las personalidades que iban desfilando en la parada dominicana del Bronx, ahora lo vamos a hacer por medio de videollamada, y vamos a tener las mismas entrevistas, pero cuidando a la comunidad para evitar que se enfermen. También vamos a incluir gran parte de ese material que tenemos ya grabado por más de 10 años de la parada para exponer las carrozas mientras vamos haciendo las entrevistas. O sea, cuando usted vea el material, usted va a sentir que está en la parada, porque vamos a estar trabajando con material anterior, combinándolo, editándolo bien, y también la idea es también poner participaciones de ciertos grupos con aislamiento social en sitios abiertos. Vamos a grabar esto y lo vamos a integrar a lo que va a ser también esa producción. La idea de todo esto es el día 27 de septiembre, ya estaría todo pregrabado, editado, a las 3 de la tarde se va a emitir de 3 a 5 de la tarde la gran parada dominicana del Bronx Virtual. ¿Por qué se escogió el día 27 de septiembre? Para dar tiempo también a dar a conocer bien el trabajo que vamos a hacer y también comercializar la parada para subventar gastos envueltos ahí. Vamos a estar trabajando con un vehículo de pantallas LED que ya lo hemos usado anteriormente para anunciar a esos patrocinadores y también anunciar el evento del 27 de septiembre. Así que estaremos trabajando no solamente a nivel de promoción en el canal y en las redes, sino también a nivel de la calle con el sistema de pantallas LED para que la gente se entere de los que están ahí de este gran evento. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Somos de Quisqueya. Señores, y acogiendo algunas inquietudes de nuestros seguidores en las redes sociales, quisimos investigar cómo andan las perspectivas del presente, del próximo año escolar en la República Dominicana, tanto en lo que concierne a las escuelas como a los institutos superiores y las universidades. Para ello, conectamos de inmediato con un experto en la materia, doctor José Emilio de Jesús. Bienvenidos a Somos de Quisqueya. Muchísimas gracias, Jenny Gómez y a todo el equipo de Somos de Quisqueya por esta invitación para conversar con ustedes un poquito sobre esto que está ocurriendo ahora mismo a nivel de educación en República Dominicana. Doctor, ¿cómo usted ve el inicio del próximo año escolar? ¿Cómo se hará? ¿Será virtual, semivirtual? ¿Cuándo comenzaría? ¿Qué fecha tenemos? Oriéndonos. Bueno, en cuanto a la educación preuniversitaria que tiene que ver con el Ministerio de Educación de República Dominicana, todavía no se tiene una fecha de inicio certera para el próximo año escolar. El ministro actual decía que iba a comenzar el año escolar el 24 de agosto, el ministro Antonio Peña Mirabal, pero al presidente electo nombrar ya de manera provisional, digo, hasta el 16 de agosto, ya cuando sea de manera formal, a Roberto Fulcar, quien será ministro de Educación, ha comenzado una serie de consultas donde se ha reunido con diversos sectores de la educación dominicana, tales como con EDUCA, la unión de colegios privados, también con la ADP, que es la Asociación de Profesores Dominicanos, entre otros sectores, y han determinado que no es viable comenzar el año escolar en agosto bajo la modalidad que tenían previsto, semipresencial, que no existen las condiciones, es lo que se ha estado evaluando. Y en cuanto a la educación superior de los institutos de educación superior, muchas universidades tienen ya plataformas digitales desde hace mucho tiempo, y han estado trabajando de manera virtual y en ocasiones semipresencial, pero básicamente la mayoría de las universidades han continuado su curso, han continuado trabajando en la modalidad virtual y semipresencial. Excelente. Entonces, en conclusión, habría que esperar. Pienso que lo más prudente que sea después del 16 de agosto, que tendremos nuevas autoridades, pero en este periodo de transición es muy probable que ya se estén dando los pasos necesarios para saber y determinar cómo será el año escolar, sus perspectivas generales, sugerencias más bien. En ese sentido, lo más favorable sería que las nuevas autoridades que van a asumir a partir del 16 de agosto puedan preparar una plataforma de contenido totalmente digital, virtual, para, si se va a comenzar, tener a los profesores ya educados, preparados con esta plataforma, que los profesores por lo menos tengan un manejo de lo que es la enseñanza virtual, porque esa ha sido la gran problemática, que la mayoría de los educadores no dominan las herramientas tecnológicas como debe ser para enseñar, porque tener un dominio para mandar un contenido, una clase por Facebook, por WhatsApp, eso no es una clase totalmente virtual, porque eso ya a través de una herramienta de redes sociales, pero tener una plataforma en sí es diferente y es eso donde el ministerio debe concentrarse ahora mismo, porque con este asunto de la pandemia no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus informaciones. El doctor no es un simple invitado, es un colaborador permanente desde los inicios de Somos de Quisqueya, y qué bueno que cuando no es con efeméride, con tema de actualidad, lo tenemos siempre presente en este espacio. Bueno, tú sabes que somos realmente parte de este equipo, y gracias a ti por considerar siempre mis comentarios y sugerencias. Bueno, gracias doctor, que tenga feliz resto del día. A ustedes amigos, quiero invitarles a ver algunas informaciones de interés de aquí, del área triestatal. No se nos vayan. Señores, y ya en la parte casi final de este espacio, yo quiero dedicarle con mucho amor este segmento que sería lo urbano, aunque está un poco retirada del programa porque está en grabaciones, a Judith Gómez, quien conjuntamente con otra artista urbana, Cristiana de Santo Domingo Oeste, están preparando una excelente producción. Y nosotros tenemos el estreno aquí en Somos de Quisqueya, el estreno internacional desde New Brunswick en New Jersey. Pero quiero agradecer la gentileza de su sintonía, y dejar abierta la invitación para que la próxima semana nos acompañen a compartir un poco más lo que es nuestra cultura dominicana dentro y fuera del país a través de Somos de Quisqueya. No olviden seguirnos a través de las redes sociales. Si quieres ver esta y otras ediciones, vaya a nuestro canal de YouTube, Somos de Quisqueya TV. Pasen feliz festo del día. Hasta la próxima. Quise rechazarlo y no, y pudiste más que yo. Yo no quiero herirte, no, pero me rendiré. Oh, my God, a ti daré todo de mí. Y sin negar a ti todo mi ser, sin dudar que no hay como tú, no hay igual. Quizás rechazarte, no. Mi voz. Ey. Nítido. Hombre. Creí que podía escapar, pero tu amor me pudo encontrar. Me perseguiste por tierra y por mar. Me hiciste saber que tú eres real, real. El mundo me llama, el dinero, la fama. Pero escucho tu voz cada mañana diciéndome cómo me amas. Que soy especial, que yo soy tu dama, que hay ministerio en mí. Aunque yo quiera apartarme de ti, en mi soledad siempre tú estás ahí. Y que en este mundo nada soy sin ti. Pero, señores, yo quedé mala. Yo me prendí, como dicen los RT, yo me prendí cuando yo oí la letra de la discípula. Porque se porta la gloria de Dios. Y esta mujer, oye, yo le pedí a Dios hacer un filtro y ir con ella. Ay, Dios mío, yo me... De verdad, porque dije que tú y yo nacimos allá en Herrera, en Buenos Aires, hermanita. Y vi cuando tú empezaste con el nuevo padrino y yo... No, pero señores, yo más que orgullosa, porque yo me tiraba a todos los padres cristianos, señores. A ver esta señorita que está aquí, con su faldota por aquí, y su cómber, y su pelo risado. Y yo decía, wow, pero qué rapera, qué unción, Dios mío. Yo quisiera algún día rapear como ella y aquí estoy. Pídele a Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. La discípula de papá, la Débora. Dios hacía o la sé que teníamos allí y yo. Y que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El tema trata de lo que se vive a diario, señores. Dios anda detrás de nosotros buscándonos solamente para bendecirlo, para entrar a nuestro corazón. Y nosotros siempre estamos como brutos. Hasta que al final, uno cuando choca, cuando vuelve y choca, uno se rinde. Y si no hay presencia, si no hay búsqueda de Dios, si tú no te rindes delante de Dios, ¿qué es lo que tú vas a dar arriba de la tarima? Viene vacío. Es que lo que yo tengo. Es que la prestes ya. No me ven tanta cotorra, Dios. Dios anda día y noche. Mira, la sielva de la esquina. El varón que anda con la Biblia aquí. Tú te montas en un carro público, te pasas en un tratado. Señores, hasta las piedras hablan. Vamos a ponernos para Dios. Ríndete, que ya vas a ir aguantando tablazos. Ríndete, que Dios lo único que quiere es bendecirte. Y cuando tú te en los secretos, en intimidad con papá, ahí hay que bajar la chequina. Entonces, es un tiempo que nosotras mismas nos unidos en este mover, en esta visión de que Dios manifieste su gloria y su poder. Porque en los últimos tiempos, dice, que cosas mayores haremos nosotros. Sobrevivientes nos llamamos. Dios me dio esas remas. Tú y la discípula, dos sobrevivientes. Entonces, ahora quiero que me hablen eso a la gente porque se necesita. Nosotras somos el instrumento que Dios ha escogido para esta nueva y vieja generación. Así que bendición, esto es lo nuevo que viene. Las Déboras, las discípulas. Búscalo pronto yo tú. No te vas a dar un felicitito. Estás ahí. Soy sin ti. No te vas a dar un felicitito. Gracias.